Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, giramos ahora la mirada a Michoacán. Por tercera ocasión se vincula un alcalde con el crimen organizado. Ahora es el presidente municipal de Aguililla, Jesús Cruz Valencia. Pasa hoy su primera noche en el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit. Jesús Cruz Valencia, presidente municipal de Aguililla, Michoacán, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República. Por presuntos vínculos con el crimen organizado, confirmaron fuentes oficiales. Cruz Valencia, de extracción priista, tenía una orden de aprehensión y la mañana de este martes 13 de mayo lo atraparon agentes de la Policía Federal Ministerial. Lo trasladaron vía aérea hasta Patzingán y después en un helicóptero oficial hasta Morelia. Olivia López Mújica, diputado del PRI y presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso local, dijo saber al respecto de la captura de su correligionario, pero desconoce los detalles del mandamiento judicial. No hemos tenido comunicación de ayer a hoy. Lo que sé es que estaba trabajando para regresar. Regresar a encabezar los trabajos en el Ayuntamiento Municipal. El Gobierno del Estado y la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán no han dado a conocer más información de lo que significa la tercera captura de un alcalde de Michoacán en los últimos 30 días. El 15 de abril pasado fue arrestado a Oriol Chávez Valencia, alcalde priista de Apatzingán. El 28 también de abril, la Procuraduría de Michoacán detuvo al perredista Arquímedes Oseguera Solorio de Lázaro Cárdenas. Este martes 13 de mayo se consumó la captura de Jesús Cruz Valencia, quien gobernó Aguililla desde el exilio. Y Octavio Aburto Inclán, municipio de Tacámbaro, enfrentó un proceso penal en libertad por el delito de peculado, luego de que presuntamente entregara al crimen organizado a una maquinaria retroexcavadora. A propósito de la detención de este presidente municipal, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, aseguró que sin distingos de partido deberá de ser sancionado. Todo aquel funcionario público que incurra en alguna falta consideró que las autoridades encargadas de las investigaciones en contra de funcionarios corruptos tienen un reto frente a ellos para aplicar la justicia. Y vaya reto que tiene quien aplique la justicia, porque bueno, quién fue a la fuerza, quién se convirtió en colaboracionista de ellos y quién llegó y quién estaba sumado definitivamente con ellos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.